Salve viejones se llama por una mujer casada Por una mujer casada me dice que de morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir Para borrar el intento yo me la voy a llevar A pasar la temporada luego se las vuelvo a traer Vente negra consentida recelos no tengas ya Si yo he de perder la vida dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca tú estás sola en mi querer Tu marido ya no sopla tú vas a ser mi mujer Que el cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo tengo querida y mujer Por una mujer casada me dice que de morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir Ahí quedamos, ahí quedamos Vamos 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 Vamos